Gracias, oiga, por cierto, el municipio de Monterrey de Adrián de la Garza dice que trae proyectos por seis mil millones de pesos, claro, que se los va a presentar a la Secretaría de Comunicaciones. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, anunció que presentarán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al menos seis proyectos viales que se ejercen el próximo año en su municipio, los cuales tendrían una inversión de mil seiscientos millones de pesos. Indicó que su administración piensa en más propuestas que generarían un costo de cuatro mil millones de pesos, sin embargo, empezarán por las obras prioritarias de la ciudad. Es para el próximo, estamos trabajando este año para estar en posibilidades de que en este año peleemos o busquemos esquemas de inversión o de financiamiento de la Federación a través de la ST y que se puedan concretar el próximo año. Es que Monterrey requiere de manera prioritaria, son seis proyectos, estamos hablando de una inversión más o menos de mil seiscientos millones de pesos. De la Garza Santos mencionó que los proyectos viales se realizarían en diversas zonas como el sur de Monterrey, en la avenida Eugenio Garza Sada, en el área poniente, así como en el tramo que les corresponde de la avenida Miguel Alemán. Tenemos que tener que ver allá por el área de la zona sur, donde actualmente estamos aplicando un contraflujo. Al mismo tiempo que estamos aplicando el contraflujo, estamos trabajando en las soluciones de tráfico acelerado sur, obviamente en el área poniente también. Y obviamente esa área de allá también requiere algunos trabajos de infraestructura vial a efecto de poder aliviar un poco lo que se viene dando y sobre todo previendo el crecimiento que tiene aquella área. También para el área de Miguel Alemán, en la avenida lo que es Prolongación Madero, allá por el área de la Y y Churubusco. Para Dominion Noticias, Ilse Galvan. ¡Gracias!